El Partido de la Comunidad 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 Eligieron la que ustedes vieron No, díganlo usted, yo no voy a hablar de los rivales El Partido de la Comunidad 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 Sí, lo que pasa es que la cancha tampoco tenía las opciones como para jugar por abajo, así que Mariano se tiró más de enganche en el segundo tiempo, en el primero lo hizo más por afuera, pero la verdad es que terminábamos en los centros de donde podíamos.